Hola amigos, bienvenidos a Autosport TV. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de seguridad vial. También te voy a mostrar por dentro lo que fue el Premium Track Day. Y conoceremos algo muy especial fabricado para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es vehículos telecomandados y por supuesto mucho más. Pero ahora nos encontramos con Carolina Gotter, una amiga, gerente de marketing de Free Rock, quien fue una de las panelistas en el evento de seguridad vial que se enmarca en la plataforma Vivimos Responsablemente, sí, Vivimos Responsablemente, que lleva adelante la cervecería y maltería Quilmes. Así que vamos a ver qué nos decía nuestra amiga Carolina Gotter. Hoy estamos acá en el foro que convocó Quilmes para el conductor responsable, en el que distintas empresas, Federación Patronal, Ford y nosotros de Free Rock, contribuimos en diferentes partes de la cadena de la seguridad vial, ya sea fabricando autos inteligentes, controlando los autos para que salgan más seguro las rutas, bajando la siniestralidad, todos con un mismo objetivo. Así que bueno, pudimos compartir nuestras experiencias y poder contribuir para la sociedad, que haya menos accidentes y que en el caso de Quilmes, que la bebida sea un consumo responsable. Así que bueno, agradecemos a todos y desde Free Rock lo que hacemos es controlar con una máquina de las similares características a la de la BTV, que es una calle de prueba, que hoy está en todo el país, tenemos un calendario armado en que damos diagnóstico gratuito y sin compromiso a todos los usuarios que tengan autos y pick-ups. Así que bueno, los invitamos desde Free Rock que puedan realizar esta experiencia y de esta forma estamos un poco colaborando para realizar una breve TV y que los autos que están circulando salgan a las rutas cada vez más seguros y que el usuario sepa cómo está su vehículo mecánicamente en amortiguadores, frenos y suspensión. Hoy por hoy, para que tengan en cuenta y se acuerden que las causas de amortiguadores en mal estado alargan la distancia al frenado, aumentan la falta de control en la deriva lateral, el movimiento en el aquaplan es mucho más inseguro y la visibilidad nocturna, al tener amortiguadores en mal estado, se hace un poco más difícil. Así que bueno, recomendamos de Free Rock realizar un control cada 20.000 kilómetros y un cambio cada 60.000. Tengan en cuenta que el amortiguador tiene la misma vida útil que el neumático, así que bueno, cada cambio de neumático recomendamos hacer un cambio de amortiguadores para tener un desgaste que sea en ambas piezas igual y pueda mantener el auto en las mismas condiciones que fue comprado. Y en el evento de seguridad vial que organizó la cervecería y maltería Quilmes nos encontramos con Sebastián Trota y hablamos con él sobre la seguridad que ofrecen los vehículos de la marca Ford. Hoy estamos con un Focus producido en Pacheco, totalmente renovado, que tiene una tecnología que hace la seguridad, que es el Active City Stop, una tecnología que permite detectar la distancia que tiene el auto que estamos manejando con el vehículo de enfrente mediante un sensor de avanzada ubicado en el parabrisas del vehículo y a velocidades inferiores a 50 kilómetros por hora es capaz de mitigar el accidente o evitarlo totalmente. Asimismo, hoy estamos ofreciendo un mondeo con un sistema de mantenimiento de carril. Esto es un sistema de avanzada que mediante sensores ubicados en la parte delantera del vehículo detecta las líneas laterales de los carriles de autopista o las rutas y nos hace una trayectoria más segura, detecta cuando nos estamos yendo de esa trayectoria cuando no ponemos el guiño para cruzar el carril y nos hace diferentes señales y hasta correcciones para que esa trayectoria sea segura. Y otros sistemas como detector de fatiga o estacionamientos automáticos asistidos que también hacen a la seguridad al momento de estacionar. Y otra tecnología que Ford ha lanzado en el mundo en forma inédita y aquí en la Argentina la hemos presentado también de la mano del nuevo mondeo es el cinturón de seguridad inflable para las plazas traseras. Hoy sabemos que el cinturón de seguridad nos salva la vida pero a veces nos puede generar algunos daños en algunas partes del cuerpo en el momento de una colisión severa o seria y justamente con el cinturón inflable adicionalmente a salvar nuestra vida también nos ayuda a evitar esos riesgos de accidente o lesiones dentro del cuerpo. En el autódromo de Buenos Aires la semana pasada se realizó el primer Premium Track Day el autódromo Juan y Oscar Galvez. En la pista vimos a muchísimos amigos cada uno con su vehículo. Vos ibas, te presentabas y tenías la posibilidad de demostrar tu capacidad conductiva y tu habilidad también por supuesto a bordo de tu vehículo. Y yo quiero que veamos las imágenes para ver realmente lo que fue y lo que sucedió. Vamos. Durante la tarde y también la noche de pistas cada piloto participante experimentó las capacidades propias y también de su auto y por supuesto las habilidades como conductor. Gustavo Der Oanesian piloto, compañero y amigo de años reconocido piloto del TC2000 fue el anfitrión de este espectáculo increíble donde el rugir de los motores de más de 80 autos fue el protagonista. Los más de 2.500 asistentes tuvieron la oportunidad de competir en diferentes categorías por tiempo. disfrutaron de buena música a cargo de Red Bull y pudieron disfrutar del show donde los autos de alta gama se llevaron todas las miradas. Para quienes se perdieron esta noche especial tendrán la oportunidad de disfrutar la segunda edición antes de fin de año. y para conocer toda la información sobre la segunda edición solamente hay que visitar la página del trackdaypremium.com Hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos como siempre con más Autos por TV. ¿Dónde dejaste el Duster? Mirá, acá nomás. Perfecto. Te costó un poquito, ¿no? Dale, gordo. Subite el auto. ¿Sabés manejar vos? Pará, pará, pará. ¿Qué pasa vos? Pasaste un post. Si subimos la calificación así tenemos más calor. Dale. Ah, no eras tan malo manejando. ¿Viste? Igual jugó mejor. Ey, gracias. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ramp, agrandate, lugar sobra Ramp, agrandate, lugar sobra Ramp, agrandate, lugar sobra Ramp, agrandate, lugar sobra ¿Sabes por qué? ¡Más gente! ¡Tiene Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad! ¡¿Qué buscáis?! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota ¡Suscríbete al canal! Busca tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. Autofoco.com. Muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en Autofoco.com. Miles de vehículos vendidos cada año. Miles de compradores todos los días, todo el año. Encontrá el auto que se ajusta a tu necesidad. Autofoco.com. Donde compras y vendes tu auto. Autofoco.com. Donde compras y vendes tu auto. Ya estamos de regreso, rapidito, aquí en Autos por TV. Quiero contarles que la Subsecretaría de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires estuvo presente en la Expo Internet, que se realizó en la Rural de Buenos Aires. Donde se presentaron los primeros autos telecomandados de la región. Desarrollados también en el país. Luis, esta es la nota donde te vamos a contar cómo son y cómo funcionan. Hoy sabemos autos que trabajan con computadoras a bordo. Esto que estamos viendo es el final de la película. Donde una computadora toma el control absoluto de un vehículo. A través de los periféricos, que son sensores que funcionan como ojos. Le mandan información a esa computadora para que tome decisiones. Y lo que es más importante es que esas decisiones son autónomas de nosotros. O sea, el auto puede tomar decisiones en forma autónoma. Entonces decide por dónde ir, esquivar objetos. Y todo su funcionamiento está en base a reglas que existen. Y que respetan las mismas reglas que en la comunidad o la legislación de una determinada ciudad. Estipula para que un vehículo funcione tal cual lo maneja un humano. Este vehículo tiene la posibilidad, además de manejarse en forma autónoma. De manejarse en forma manual. Para eso pusimos un dispositivo tipo joystick. Que la idea era un poco jugar con esta cuestión de mucha gente está acostumbrada a jugar un joystick en la Playstation. O ese tipo de cuestiones. Lo que tiene divertido es que del otro lado está la vida real. Pero también es una manera de mostrar que se puede conjugar lo autónomo también con el manejo manual controlado por un humano. Hay un ahorro del 85% en la eficiencia de energía. El 95% se pueden reducir los accidentes de tránsito. Hay un mejor manejo y disposición del tiempo. Por ende también aumenta la calidad de vida. El proyecto como lo trabajamos no solamente plantea un auto autónomo, sino un sistema inteligente donde los autos se comunican entre sí en forma peer-to-peer. Eso genera que puedan intercambiar información y puedan tomar decisiones en forma sincronizada. Entonces, por ejemplo, al llegar a una rotonda y siempre encontramos esa situación medio tediosa donde uno frena y a veces sale lo peor de nosotros como ciudadanos. Los autos pueden comunicarse entre sí y mantener, por ejemplo, una velocidad constante. Entonces, ningún auto necesitaría frenar, por ejemplo, en una boca calle. Y eso obviamente redunda en un ahorro energético y obviamente en el funcionamiento del tránsito de otra manera. Citroën presentó la versión especial del nuevo C3, denominada Soundtrack Spotify. Esto se hizo en el Centro Cultural Recoleta y Autosport TV, por supuesto, estuvo ahí. Y te vamos a mostrar todo lo que sucedió en este evento. ¡Vamos a la nota! Bueno, realmente estamos muy contentos, Cocho, que nos acompañen como siempre. Y en esta oportunidad presentando una serie especial del Citroën C3, un producto que nos ha dado muchísimas satisfacciones a nivel mundial y aquí en la Argentina. Y en esta oportunidad una serie limitada de 250 unidades sobre un concepto que está asociado a la música. Un auto que realmente busca, trabajamos en un concepto creativo que se llama la remasterización y busca la actualización de lo existente para poder buscar cosas de mejor calidad. Bueno, con Emanuel Orvillier hicimos tres listas distintas, es decir, yo hice una de funky soul, él hizo una de rock y en conjunto hicimos una de electrónica. Que, bueno, que fue todo un desafío y que fue muy divertido volver a encontrarnos haciendo algo porque, bueno, es como mi primo, ¿viste? Entonces de golpe tener que estar, lo manejamos mucho por WhatsApp, cada uno en su casa y mandándonos las listas sin terminar y los artistas que no pongas esto porque lo puse yo para no pisarnos. Por supuesto. Y a ver cómo suena y te parece bien, así que un dinamismo muy lindo y para mí es muy gratificante poder elegir música. Porque es lo mío, es lo que me gusta, me gusta poder brindar a la gente una playlist y, bueno, y qué mejor que ahora con este lanzamiento. Y, bueno, así como vos le escuchás el ruido del motor, yo creo que los motores tienen también su música, su ritmo, han influenciado, los autos han influenciado muy buenas letras de rock, ¿no? Sí, seguro. Y, bueno, tienen que ver, tienen que ver. Bueno, en primer lugar, contarte que el Citroën C3 es un éxito en Argentina, se han comercializado más de 25.000 unidades desde su lanzamiento y es un verdadero potenciador de sensaciones. Potenciador de sensaciones que no solamente se ven visibles a través del parabrisas faronámico que tiene, sino también a través de los equipamientos de tecnología y confort que brindan un bienestar a bordo de 360 grados. Pero esta serie especial amplifica esas sensaciones a bordo a través de experiencias musicales, que principalmente están constatadas a través de un equipo de audio de alta generación de Sony, que brinda la posibilidad de activar el Bluetooth OneTouch y tener el sistema Voice Control disponibles para los smartphones que tienen tecnología Android. Y que, bueno, seguramente no solamente amplifica el placer de conducir el vehículo, sino también la seguridad, porque puede uno manejarse entre la conexión del teléfono celular y el auto de manera vocal. Las distracciones al manejar, el consumo de alcohol, el hablar por celular, bueno, son muchísimas las causas por el cual vemos tantos accidentes a diario. Guillermo Cardelli, gerente de responsabilidad civil automotores de la empresa Federación Patronal, habló con nosotros sobre lo que tiene que ver seguridad vial y buenas prácticas para la conducción responsable. Vamos a ver qué nos decía. Nosotros somos gente de siniestros y de alguna manera el contacto diario con la problemática fue la que nos llevó a involucrarnos en decir cómo podemos trabajar esto y mejorarlo. Y aproximadamente lo que nosotros decimos entre lesiones y muertes, estamos pagando casi 40.000 siniestros al año. Van desde el lesionado leve, que es la persona que sufrió un latigazo cervical en producto de un choque con un auto, hasta obviamente el fallecimiento de una persona que generalmente sea en circunstancias de choques en ruta o peatones, ciclistas y motociclistas, que es donde se concentra la mayor cantidad de muertes. Volviendo a la campaña, un poco a la idea, porque esto dispara varias campañas, lo que nosotros buscamos es generar cierta educación y conciencia. En primer lugar trabajamos sobre contenidos audiovisuales. Nuestra primera experiencia fue un producto que desarrollamos con la productora Perro de la Luna, que se llamó Amigos del Volante, que recibió muchos premios y que tuvo muy buenos reconocimientos. Y que nosotros lo producimos y lo pusimos a disposición de Canal de Encuentro, Canal de Encuentro le gustó y lo proyectó. Nosotros somos una empresa de La Plata y tenemos mucha presencia en La Plata, hace 94 años, con lo cual hemos llegado en La Plata al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. De una manera informal, digamos sin ningún interés, recípro con esto, pero sí poniéndonos a disposición desde todo lo que veníamos trabajando para ver que podíamos ser útiles y colaborar en esto. Hoy podemos decir que tenemos a punto de firma un convenio de cooperación y un acta de acuerdo con el Ministerio de Educación, en donde nosotros ponemos a disposición el contenido y un cierto desembolso de dinero en material pedagógico, a los efectos de que eso lleve adelante el Ministerio de Educación, una campaña pedagógica, curricular, para niveles secundarios, previendo, pretendiendo llegar a todos los futuros aspirantes a conducir un vehículo. Hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos, como siempre, con más Autos por TV. Y antes de despedirnos, hablamos con Pablo Querol, que es el VP de Legales y Asuntos Corporativos de la Cervecería y Maltería Quilmes. Y no solo de campañas que llevan adelante, como por ejemplo el conductor designado, sino también hablamos con él sobre los paneles de seguridad vial, la acción DNI, sí, la acción DNI, y mucho más. Lo vemos. La campaña de conductor designado ya lleva casi cinco años también, y la verdad que ha sido incorporado ya como un hábito dentro, sobre todo, de los grupos de jóvenes, que designan un conductor para cada una de las reuniones o salidas que tienen, y ese conductor decide ese día no tomar. Como saben ustedes, nosotros hacemos mucho foco en que si tomaste, no manejes. En el caso del conductor designado, es una persona que normalmente se ofrece de manera voluntaria o lo designan sus amigos, y ese día esa persona no toma, no porque el resto de sus amigos tomen de más, sino que lo que promovemos es que todos consuman responsablemente, pero la persona que le toca conducir el vehículo, ese día no toma. Y hemos hecho varias investigaciones de mercados en los cuales lo que nos dicen es que efectivamente la figura del conductor designado es vista como alguien cool, como alguien como un buen amigo, como alguien responsable, y eso es parte de lo que queremos seguir potenciando, que este conductor designado se incorpore como un hábito positivo a la sociedad. Dentro de la plataforma Vivamos Responsablemente, que es la plataforma donde nosotros englobamos todo lo que es la parte de consumo y venta responsable, tenemos otras iniciativas como es la campaña DNI, que es la que va orientada fundamentalmente a evitar y erradicar la venta de alcohol a menores. La campaña DNI, nosotros creemos que el DNI es la mejor herramienta que podemos tener para comprobar si una persona tiene o no la edad mínima requerida para consumir o comprar bebidas con alcohol, entonces hacemos foco muy fuerte tanto en la sociedad como en los comerciantes de que no le vendan bebidas alcohol a menores, exigiéndoles el DNI como la principal herramienta para comprobar si esa persona puede o no comprar bebidas con alcohol. Y llegamos al final de este programa, como siempre, recorriendo las novedades de la industria nacional e internacional, que tienen que ver con los autos, y lo hicimos así rápido, como en las carreras, en 30 minutos. Pero ya sabés, tenemos que seguir conectados durante toda la semana, te pido que me escribas, que me sigas en mi Twitter, arroba López Cocho, y por supuesto nos vamos a encontrar siempre en esta pantalla, aquí en Autos por TV, en la próxima semana, en 7 días, ustedes de Copiloto y yo en la conducción, responsable de este programa. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!